Ya le doy la bienvenida, eh, haciendo lío ya, el señor Ernesto Tenenbaum. ¿Qué haces? Tengo un sentimiento que se refleja en cinco palabras. ¿Qué son cinco? Sí, la concha de la luna. Ah, pensé que era me quiero cortarla. Bueno, también podría ser, sí. No, no, no tanto, viste, que no todo. Pero ¿no tenés la dualidad entre encontrarnos, encontrar tu lugar de trabajo que tanto amás y el fin de las vacaciones? ¿No es ni siquiera una dualidad? Eh, sí, pero una veintinueve a uno. Es una dualidad, hay un uno por ciento de alegría. Es hegemónica. Hay un uno por ciento de alegría y un veintinueve por ciento de la concha de la luna. Tiene una compensación cuando vos te tomás vacaciones a mitad de año, o ya has pasado a mitad de año, que es que ya ves el horizonte. ¿Pero esto no inhabilita las vacaciones de verano? Uno tiene un mes que va distribuyendo. Ah, tenés razón. Y hay algún franco compensatorio. Que pinque pan. Que pinque pan y agregás un poquito más. Pero yo hablaba con un amigo siempre cuando éramos más chicos y los contratos de cada año definían mucho de nuestras vidas. Y yo le decía, en noviembre hay que dejar de laburar, porque ya está todo echado. Ya está todo jugado. Quien te quiera contratar el año que viene, lo decidió antes de noviembre. Y quien no te quiera contratar, no va a cambiar por lo que vos hablas de noviembre y diciembre. Con lo cual, mentalmente, las vacaciones empiezan en noviembre. O sea, estás ahí de llegar. Estoy ahí de llegar, estamos todos ahí de llegar. Aparte, lo que ya no hiciste para noviembre. Eso. A esta altura. Entonces, noviembre y diciembre es piloto automático. ¿Sabes cómo me sale, no? Estoy experto en piloto automático. Enero es vacaciones. Y la cosa empieza... El problema es... Pero eso me lo digo a mí mismo cuando no puedo dormir a la noche. Y digo, la puta madre. ¿Pudiste desenchufarte mentalmente de la realidad de la actualidad o las redes, el WhatsApp o algo? No, 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 no. En el medio sí. Es decir, nosotros veníamos del Tamara Gay, ¿no? Sí. Y después de todo el año haciendo el libro de Milley. Bueno, claro. Entonces, los primeros días yo... Pero tres días, ¿eh? Googleaba a ver qué pasaba en la Argentina, a ver si el quilombo seguía, si había amainado o no. Cuando empezó a entrar las vacaciones... Porque además, los primeros días yo estuve con Martín Caparrós, estuve con... Periodistas. Las vacaciones que uno conoce de España. Y entonces, nada, el diálogo sobre qué pasa en la Argentina era permanente. Cuando empezaron las vacaciones propiamente dichas, el tercer o cuarto día, ya despegué completamente. No tener Twitter en el celular es fundamental. Me van a joder, pero es fundamental. La calidad de vida que cambia sin Twitter en el celular es, pero sí como... Completamente. A vos te pasa lo mismo. Sí, sí. Y después, ya sobre el final, empecé a leer un poco el episodio de Patricia Wood y la nenita, que además era realmente genial. Una cosa de... Michael Moore no lo hubiera hecho mejor. Mirá las mentiras del poder. En todo en tiempo real y en cuestión de segundos. Proveyeron un video, editorializaron sobre ese video, se demostró que el video era falso. Y decía, ¿yo qué tengo que ver con ese video? Todo eso era genial y después al despegar de la red de Argentina estuve leyendo mucho Política Internacional. ¿Qué haces? ¿Comprás el diario en otros lados? No, 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 leyendo por las redes, qué sé yo. Yo tuve más tiempo para leer el New York Times, seguir para mí lo que es el hecho político más trascendente a nivel mundial de este año, que es la elección norteamericana, y estar siguiéndolo día a día. Y entonces eso me interesó muchísimo. Y ya sobre el final... Si tenés que decir, esta es una pregunta totalmente volada, en Estados Unidos eso, ¿en Europa de qué hablan? ¿Inmigración? ¿Te chumeaste algo o ni te llega? Lo que hablé de Europa, inmigración aparece mucho. Sí, cosa que es raro. La calle... Yo no estuve en Europa, estuve dos, tres días en España y después el resto en Portugal. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que donde yo me movía como turista, sobre todo en Lisboa, no veías inmigrantes. No veías inmigrantes que uno deduce por el color del pie. En el momento que me metí en el subte, era un aluvión. Había mucho más negros que blancos, para decirte una idea, con lo cual es evidente que donde viven, el circuito que hacen, no es el circuito que uno hace como turista. Con la gente con la que yo hablé, el tema de la ultraderecha parece como un fantasma muy fuerte. El miedo a los discursos más radicales y más agresivos. Imagínate, yo hablé con gente que uno puede decir que eso le llama mucho la atención porque se siente muy agredido. Cuando vos ves los números concretos en Europa de ese fenómeno... No es tan grande. Es muy grande en la irrupción de un discurso inesperado. No es tan grande en la mirada sobre la cantidad de votantes, etc. Básicamente eso, yo quedé muy impactado porque fue la única intervención que hice desde afuera, sugiriendo una nota para acá, que era la historia de Francia. La historia del violador, el tipo que violaba a su esposo y la drogaba. Porque la leí otra vez en el New York Times y le dije a Paz, che, tenés que hacer esta historia. Enfermo, dejá de laburar. Y al rato me dice, no sabes lo que te agradezco, estoy fascinada con esta historia. Sí, son dos capítulos, porque aparte ella habla francés y se pudo leer el libro de la hija. De la hija. Estábamos todos fascinados. No, no, es que es impresionante. Ayer habló el tipo, Dominique Pellicot, que es... Ya va a ser serie, película, algo en cualquier momento. Y ¿sabes qué vi en el avión de vuelta? Una serie que hizo HBO sobre la caída de Bernie Madoff, no sé si volviste, con Robert De Niro haciendo de él. ¿Sabes que no? No la vi. Tenés que verla, porque es como Succession, es decir, es un padre dominante que no le da cabida a los hijos y los hijos se sienten muy humillados como el padre. Y en el momento que el tipo cae, la justicia va sobre los hijos, porque los hijos trabajaban con él, aunque él tenía una oficina aparte, donde Bernie Madoff fue un gran financiista que estafó a gran parte de los ricos y famosos de Estados Unidos. Porque no fue alguien que hizo como una fortuna con una estafa piramidal muy rápido, sino que durante mucho tiempo se consolidó como un referente, tuvo cargos importantes, como si te dijera, en la asociación de inversores, en las cámaras de sociedades de bolsa de los Estados Unidos. Y de golpe era un emblema y desde ahí se después descubre que el tipo en realidad detrás los había engañado y le había sacado un montón de guita. Sí, en realidad lo que el tipo hacía es inflar ganancias, daba informes sobre qué bien cantaban las ganancias para que todo el mundo confíe en él. Cuando vino la crisis del 2008, así como bancos muy importantes como Lehman Brothers caen, todo el mundo dice, che, dame la guita porque me estoy quedando sin guita. Cuando le dicen dame la guita, quedan en evidencia que no tenía la guita. Había una frase que usaba cuando explicaba esa crisis del 2008, Miguel Ángel Broda, que decía, sobre todo le pegaba a las calificadoras de riesgo, que tienen la idea de decir quién es solvente y quién no de una empresa para que la gente invierta. Le decía, esos que te ponían la etiqueta de que era un don periñón lo que era agua sucia. Eso decía Broda. Sí, que es parte de, claro, cuando todo sube, todos quieren ser parte y hay un momento donde alguien dice, che, acá está desnudo y de golpe sale uno, salen todos, se cae. ¿Y llegaste al discurso de mi ley? O no, dijiste, pero van a recibir. Perdóname, qué miedo, ¿no? ¿Cómo? Con esto de los que te venden como un don periñón lo que es agua sucia. Se supone que, se supone, lo que pasa es que durante un momento están todos subidos, después explota algo, una burbuja, que es el momento donde se infla, todos ganan plata y hay uno que la pincha y se rompe. Se supone que tiene que haber como órganos de control o entes estatales que van diciendo, che, este es responsable, este no. Pero hay un momento donde todos son parte y nadie quiere ir a pinchar la burbuja. Vi una parte del discurso de mi ley, vi toda la repercusión, vi el debate. Me parece que hay dos costados. En un ratito vamos a describir con mucho detalle algo a lo que vos te referiste, que es la locura por el rating. La discusión absurda, irrelevante sobre cuánto midió. Pero no absurda y irrelevante, porque es una discusión, che, un discurso presidencial mide tanto y ahora mide tanto. Es una mirada, te preguntás qué pasó, es una nota H de un discurso presidencial. Salvo porque el presidente después le da tanta relevancia. Ellos le dan una importancia, lo más loco es la importancia que le dan y la pregunta de qué pasó. ¿Por qué tan poca gente lo vio comparado con otras veces? Que hay una pregunta ahí. Una pregunta no significa uno la respuesta. Hay gente que nos está escuchando que debe pensar, se cae. No, no estamos diciendo eso. Digamos que hay una pregunta. Una pregunta es, en marzo, con Cadena Nacional, discurso en el Congreso, tuvo 50 puntos de rating. Ahora, con Cadena Nacional, en el mejor momento, la mejor interpretación posible, que tuvo 27 puntos de rating. Si vos mirás, qué sé yo, como te dicen, lo vieron en las redes. Me fui a ver el Peluca Milei. Marzo, 890.000 visualizaciones. Hasta ayer tenía 160.000. Hasta hace un ratito, 160.000. Ponele que la gente lo va a ver ayer, hoy, después habrá algún rebotecito más, qué sé yo. Ponele que llega a 300.000, es un tercio menos. En las redes, donde dicen, nos vieron en las redes. O sea, hubo una caída del interés sobre Milei, que fue muy importante. Estaba pensando en esa frase para el que piensa que cualquier indicio es algo de que se cae, o que se empieza una debacle. Y al revés, ¿no? Cualquier indicio es pedo de uso, lo que hago para siempre. Pero el gobierno, hay momentos donde, o cree que tiene todo en juego con algo que va a pasar, y transmite eso. La semana pasada, lo contó Jorge Eliotti en la columna del domingo, estaba esa sensación en el Congreso de, che, si nos conseguimos un tercio, nos voltean el veto, y ahí se cae todo. José Rolandi, el vicejefe de gabinete, hace una reunión con empresarios, y si bien está hablando de la ley... Si no invierten, se cae todo. Se cae todo. Esto se cae. Ricardo Arriazú, si el gobierno devalúa, se cae todo, incluso Milei. Está todo el tiempo la idea de, que en realidad es un gobierno, que la pega, el que es mucho más relajado con eso, porque así es su vida, es de Pablo. Dice, no, tendrá que hacer esto, lo otro. Inclusive Maslatón, yo lo escuché, que es muy crítico, dijo, no esperen una situación explosiva, porque la economía en lo fundamental, él lo viene diciendo hace rato, la economía, pese a mi ley, la economía en lo fundamental te da aire. Yo no sé cuál es el... pero lo que sí puedo decir respecto a la larguísima experiencia cubriendo a la Argentina, es que un episodio traumático, la caída de un gobierno antes de tiempo, te deja tan marcado que crees que se puede reproducir todo el tiempo, pero nosotros hace 22 años, donde no se cae un gobierno antes de tiempo, los gobiernos hace 22 años, pero persistentemente entregan en tiempo y forma... Incluso, si haces el recorte, desde 2018 pasó lo que pasó del dólar de 20 a 1.000, los alimentos volaron... No cayó Macri, no cayó Cristina, no cayó Néstor Kirchner, no cayó... el último gobierno que entregó antes de tiempo fue Dualde, que entregó en mayo del 2003, tenía que entregar en diciembre del 2003. Para los que dicen que los gobiernos peronistas siempre terminan y los otros no, Dualde no terminó. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, ahora viene, y ahora quién puede ayudarnos, con el señor Ernesto Tenenbaum, ya entre nosotros. Así que una parte mía, mi alma sigue en otro lado. Bueno, la parte que está acá es la que va a salir al aire. Ahí viene.